Piensen en esto. En el mes de enero, hace escasos tres meses, sucedió algo de lo cual yo me acabo de enterar apenas, gracias a un video que hizo nuestro amigo Jochi Sotolongo de Red Noticiero y de Medio Alternativo. Hay un candidato independiente que es latino. Su nombre es Rocky de la Fuente, así se anuncia él. Su nombre real es Roque. Tiene un canal de YouTube en donde está manejando su candidatura independiente. Él subió un video en donde en alguna reunión multitudinaria, pública, realmente no sé cuál, se acerca al periodista Jorge Ramos de Univision. Sí, aquel periodista que ha recibido premios internacionales de prensa, que incluso Carmen Aristegui lo ha entrevistado, y él a ella, etc. Todo el mundo lo aplaude. Todos ustedes, latinos en Estados Unidos, lo ven y lo admiran. Sin embargo, en ese video se ve claramente como él, de manera grosera y de manera discriminatoria, ofensiva, rechaza a Rocky de la Fuente cuando él se le acerca, pidiéndole ayuda como latino, como mexicano, para promover su candidatura independiente a través de Univision. Como ven, el video ya está aquí. Y también está aquí la opinión que dijo Jochi Sotolongo acerca de eso. Es verdaderamente deleznable. No hay palabras para ello. Honestamente, es repudiable y es asqueroso. Lo que hizo Jorge Ramos. Él es simplemente un lector de teleprompter. De periodista no tiene nada. El que tenga los recursos para viajar a las zonas de conflicto, a los focos rojos, a las zonas de interés, donde está la noticia, no lo hace un buen periodista. Está vendido. Está totalmente comprado por Hillary Clinton. Univision, abiertamente, la hija de Jorge Ramos pertenece al comité organizador de la campaña de Hillary Clinton, de alguna manera, lo acabo de leer en la mañana. No recuerdo exactamente el puesto que tiene, pero está totalmente metida. O sea, que Univision es uno de esos cuartos poderes que están influenciando a la gente latina para que voten por Hillary Clinton. Aprovechando al payaso diabólico Donald Trump, que abiertamente odia a los latinos. Así es el juego. Sabemos que Donald Trump no va a ganar. Sabemos que a Hillary Clinton ya la señalaron como la próxima presidenta de los Estados Unidos en el grupo Bilderberg. Y eso, mi querido Hochi, no lo has visualizado. Los presidentes de los Estados Unidos son elegidos en el grupo Bilderberg. Y ya lo deberías de saber. Pero esa es otra historia. Aquí te estamos apoyando con tu video y con tu reacción. Jorge Ramos merece, ya lo dije, todo el repudio de ustedes. Y Hillary Clinton merece todo el rechazo de ustedes. Univision merece un boicot por parte de nosotros. Ustedes en la televisión. Si quieren, síganlo viendo. Pero no lo crean. Es un engaño. Es otro más de los mainstream media de Estados Unidos. No importa que sea un canal en inglés. Y miren, yo no apoyo a Rocky de la Fuente. Yo no lo conozco. Yo lo escuché en una entrevista que le hizo Raúl Ventura en Radio Latina. Rocky de la Fuente es patrocinador de Radio Latina. De la estación donde nosotros transmitimos los viernes a las 7 de la noche en el programa México de Verdad. Ahí en ese programa yo rechacé y critiqué duramente a Rocky de la Fuente. Pero ese es mi privilegio como ciudadano. Como ciudadano del mundo. Porque ni siquiera soy estadounidense. Soy mexicano canadiense. Y mi derecho es opinar abiertamente. Pero lo que hace una cadena de televisión de discriminar así a un candidato que tendría el derecho de que se le entrevistara de la misma manera que otros. Esa es otra historia. Yo no creo en la democracia estadounidense ni en ninguna otra. Yo no creo que ustedes deban votar por nadie. Pero soy realista. Sé que nadie cree todavía en la idea de no votar. Entonces, si van a votar por alguien, no lo hagan por Hillary Clinton. ¿Ustedes saben realmente la historia de Hillary Clinton? ¿Ustedes saben que ella, como congresista, como secretaria de Estado, apoyó la invasión a Irak, la invasión a Afganistán? ¿Ustedes saben que ella fue la que organizó los ataques a Benghazi, donde asesinaron a su propio embajador? ¿Y que está metida en un escándalo por eso y que podría ser arrestada y enjuiciada por crímenes en contra de su propia nación? ¿Sabían ustedes que Hillary Clinton ha rechazado abiertamente a los latinos y a los afroamericanos en años anteriores? ¿En candidaturas anteriores que ha tenido? ¿Que no les laven el cerebro? Si van a decidir votar y si no pueden entender todavía las propuestas que gente como yo, o Jorge Vásquez, o Álvaro Albarrán, les damos acerca de la ilusión de la democracia y que no deberían nunca más de involucrarse en la política, bueno, por lo menos no voten, ni por Hillary Clinton, ni por Donald Trump. ¡Abran sus mentes e investiguen qué otros candidatos independientes hay! Existen 1.500 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Dejen de ver el fútbol, dejen de ver las telenovelas y pongan a trabajar su mente. Decidan sobre sus vidas. Entonces, boicoten a Jorge Ramos y apoyen a la verdadera apertura de la mente. Piensen en ello.